Hay un despliegue de los distintos talleres que conforman la propuesta que desarrolla anualmente el Departamento de Arte y Cultura y la gente está trabajando, están mostrando lo que hacen. Tenemos la compañía de la Murga Mulato Mulé, en un rato va a estar participando la gente de teatro, la gente de folclore, la gente de tango, integrantes de la FURC están pintando murales en lo que es la Plaza de la Militancia, integrantes de la compañía universitaria de arte circense, están desarrollando también actividades, hemos tenido la participación de los niños del Jardín Maternal Rayito de Sol, se está haciendo en este momento el logo por los 30 años del jardín en mosaico, a partir del taller de mosaiquismo de Cordina Carolina Marconi. Hay una serie de actividades que tienen que ver con esto de compartir, de mostrar, de socializar, actividades que se desarrollan puertas adentro del aula de arte con la comunidad universitaria y diciendo que esta es la primera vez de un arte en la universidad con la idea de seguir haciendo otras acciones dentro de esta línea que nos permitan vernos, que nos permitan compartirnos en esta diversidad de lenguajes que se desarrollan desde la música, del movimiento, desde las artes visuales.